El balance es positivo porque desde la implementación de esta nueva ordenanza hicimos una fuerte publicidad junto con otras ONG, sobre todo para concientizar, porque sabíamos que era un cambio cultural de una forma de festejar y que no iba a pasar de 100 a 0 por solamente dictar una ordenanza. El tema, realizamos los controles como se venían haciendo y vimos una disminución muy notable en la utilización de pirotecnia. Tanto ya durante fin de año, sobre todo en los ciclos lectivos de las escuelas, hubo también una campaña de difusión en las escuelas y ya se notó prácticamente la ausencia de pirotecnia en los festejos de la financiación de cursos y demás. Y este 24 a la noche, que generalmente empieza en el 24 al mediodía, a escucharse estruendo, prácticamente se escucharon muy pocos y muy sobre la hora de las 24 y nada más. Y a futuro esperemos que, bueno, que se vaya incrementando este no uso, digamos, de la concientización más que nada, de no uso de la pirotecnia. Nosotros estábamos con el lema de que lo que a vos te divierte, a otros nos perjudica. Entonces, bajo ese estaban las madres del autismo, la asociación de protectoras y demás. Y bueno, hicimos una fuerte campaña. Por supuesto que vamos a tener quejas en todo esto, porque había gente que pensaba que no iba a haber ningún tipo de ruido en Santo Tomé. Pero bueno, hicimos controles durante cuatro días anteriores con las fuerzas policiales y donde detectamos posteriormente que hubo venta, eran domicilios particulares, donde nosotros no tenemos injerencia, porque bueno, eso se necesita prácticamente una denuncia y una orden de un juez para un posterior allanamiento. Pero ventas callejeras tuvimos muchos puestos que antes o cuando se estaban por instalar o instalados se los invitaba a levantarle el puesto y eran prácticamente automáticos y se iban a otro lado. No de la ciudad, sino a otra ciudad.